¿Qué es lo que se ha hecho en la provincia? Si se conoce su territorio, nosotros no podemos obtener buenos resultados. Desde allí comenzamos este trabajo, municipio por municipio, territorio por territorio, en esto del control de la oferta del alcohol, la aplicación de la ley de nocturnidad, los controles de alcoholemia y por otro lado todo el trabajo en cuanto a la prevención. Estamos con tres tipos de operativos, trabajando con la provincia de Buenos Aires, por un lado todo lo que tiene que ver con los operativos de nocturnidad, control de venta de alcohol, control de tránsito y por otro lado todo lo que tiene que ver con drogas ilícitas a través de la provincia de Buenos Aires y bueno, juntos trabajando para mejorar nuestra comunidad. Nosotros lo que hacemos es hacer cumplir la ley de nocturnidad, la ley de nocturnidad que prohíbe a los menores dentro de los boliches donde haya consumo de alcohol. Esto está totalmente prohibido en los menores dentro de los boliches y los bares después de las 11 de la noche. Como también hacemos respetar el cierre de tope de horarios a las 2 de la mañana, como las barras a las 4 y media de la mañana y el cierre definitivo a las 5 y media de la mañana.